No le bendiga que no, Jonathan Aguero con un nuevo video, espero les guste Hoy te sientes triste, te sientes vacío, sientes que tu vida ya no tiene sentido No sabes qué hacer, con tu vida vas a enloquecer Necesita la salida, busca la felicidad De muchas formas, con rumbas mujeres y mucha droga Pero al día siguiente, al despertar te das cuenta que la triste realidad Buscas una felicidad, que siempre te dure al dormir, al despertar Y aunque haya nubes, yo sé que por tu vida, muchas veces has llorado Mil veces te han herido, y pocas sonreídos Ya no crees en nadie, ni siquiera en tus amigos Pero confía en Dios, y verás algo distinto Levanta, ya no dejes que de ti se burlen, con Cristo subirás Más alto que la nube, tu proceso ha sido largo Y lo entiendo, y te sientes acabado Pero la salvación, hoy a tu vida ha llegado Quizá por las heridas, que te han hecho Hoy te sientes acabado, y en el suelo has quedado Hoy te presento a alguien que te quiere amar Sin pedirte nada, solo que le abras la puerta Y quiero contarte, parte de mi historia, de mi y mi futuro Nada se esperaba, mis manos y mis piernas, yo la laceraba Y un día decidí, quitarme la vida Se supone que en aquel día, yo moriría Pero nadie imaginaba, que otra historia contaría Y aunque yo debería, estar muerto Él miró mi vida, y le dio un valor Que ni yo mismo veía A él debo mi vida, y mi salvación Porque me amó primero, y me tuvo compasión Amor puro y sincero, no porque yo fuera el mejor Sino por lo contrario, porque estaba acabado Por el mundo pisoteado, y lo que hizo conmigo Él lo quiera hacer contigo No digas que no, y verás algo distinto Tu vida cambiará, dará otro sentido Tendrás un motivo, para vivir Desde hoy en verdad, comenzarás a sonreír Deja todo atrás, y deja de fingir Que tú eres feliz, porque tú mismo sabes que no es así Y sé que no es fácil empezar de nuevo Pero estarás, con el ser más fiel y sincero Él jamás te dejará, jamás te fallará Y en los momentos malos en él, podrás confiar Él te ama, como nadie nunca a ti te ha amado Él jamás te dejará, él nunca te ha fallado Y él te ama, y eso debes recordarlo Así que acéptalo, hoy en tu vida Y para tus problemas encontrarás la salida También quiere darte la salvación Pero por favor a él, no le digas que no Él jamás te ha fallado, siempre te ha amado Pero atención, tú nunca a él le has prestado Hoy hay una oportunidad para ti Acéptalo en tu vida y comienza a vivir Comienza a vivir Quizás por las heridas que te han hecho Hoy te sientes se ha acabado Y en el suelo has quedado Hoy te presento a alguien que te quiere amar Sin pedirte nada Solo que le abras la puerta Dios te bendiga Aquí está el video Se iba atrasando un poquito la pista Pero lo que importa es el mensaje Dios te bendiga Acepta a Jesús hoy en tu vida Y recuerda que no importa por la situación que estés pasando Jesucristo es la solución para todo Él te quiere dar una nueva vida Quiere darte salvación Quiere darle un motivo a tu vida Como me lo ha dado a mí Y se lo ha dado a millones de personas Dios te bendiga Hasta un próximo video Bendiciones para todos